Hola, bienvenidos a la sección Fil de Bolsillo in situ. En esta ocasión, Fernando Montes de Oca, director de la editorial Algarabía, nos recomienda El libro de los monstruos. El libro de los monstruos es padrísimo. Lo hicimos porque yo juego a béisbol, había unas tarjetitas de béisbol que atrás decía el porcentaje de bateo de cada jugador, etc. Entonces así lo hicimos. Son monstruos de toda la historia, desde Grecia, de películas, de los gamers. Aquí tenemos el grifo y aquí vienen sus poderes, sus debilidades, en dónde viven, cuál es su hábitat, etc. Entonces tenemos el grifo, las, ¿qué dice aquí? Gorgonas, por supuesto Frankenstein. Todos de televisión, de cine, históricos, de mitología, de escandinava, griega, monstruos mexicanos, los aluches, los chaneques. Es el libro de los monstruos para los chavos, les encantan. Soy Elena Castillo, gracias por su compañía y los espero en la siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!